Hola, buenas tardes chicos, estamos en un juego de armas en Black Ops 3 y acabo de empezar y acabo de ver uno a la derecha, otro atrás Voy a ver si me puedo meter por la puerta de ahí delante, rápido, rápido, rápido Uy, casi me da Bueno, no, que me ha dado, pero a ver, a ver, a ver, tú dónde estás, pom, 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 ahí, perfecto Bueno, pues, lo que os quería contar, me he metido en... ¿Y tú qué haces por aquí? Ahí está, perfecto, tú, ahí estás Vaya por Dios, bueno, pues lo voy a poder contar Resulta que me he metido en Call of Duty Black Ops 2 en Play 3 Y la ha desconjuntado todo, han desbaratado No se puede jugar en ningún servidor ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, han metido una especie de virus o algo en todos los servidores de Call of Duty Black Ops 2 Y en Play 3 Y va como a cámara lenta, es increíble, no se puede jugar Todo aquel que tenga Play 3 lo puede comprobar, es un asco Tú, 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 vale, perfecto Menos más que tiene una pedazo... ¿Esta? 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 ¿Está fuerte? Por favor Bueno, ayer tampoco pudimos hacer directo Tuvimos un problema con Play 4 La verdad que los controladores de teclado y ratón Pues utilizamos teclado y ratón, toma ya Sí señor, pues no iban demasiado bien Y la verdad pues fue un auténtico coñazo Estuve más de 3 horas mirando que era lo que pasaba Al final tuve que reiniciarlo Y volverle a meter todo, 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 todo Ahí perfecto, el software Bueno, ya una vez recuperado Pues lo que estamos haciendo es coger un poco de aim ¿No? Decir que hemos subido mucho la proporción Hemos jugado a... Aquí este, perfecto A ver si nos encontramos Otro por aquí Hemos jugado mucho a duelo por equipos Y nos ha subido bastante la proporción Estábamos en 1.05 Y ahora estamos en 1.20 Creo que es Vale, perfecto Esta arma es una mierda No, por favor Esta arma es un mojón Bueno, mañana trabajo por la mañana Así que trataré de hacer un directo Ya que va todo perfectamente por la tarde Todo aquel que se quiera apuntar A partir de ahora Todas las navidades voy a estar haciendo directo Por la mañana, por la noche, por la tarde Cada vez que tenga libre Así que todo el que se quiera apuntar Bienvenido sea Voy a hacer un run to prestigio 2 Ya estamos en el 28 Creo que es ¿No? Hemos subido Pues 10 niveles diarios Yo creo que está bien Subir 10 niveles diarios Está bastante bien Para subir a cualquier prestigio ¿No? En 5 días pues subes un prestigio Así que no... No está nada mal Si es verdad que los últimos niveles Hay que pegar un empujoncito Un poco más fuerte Pero bueno Tú te propones pues subir Un prestigio cada semana Y perfecto Y te va a ir de lujo Tú Vale bien Por fin A ver tú Perfecto Dios por favor Que hay Increíble Hay que va La mierda Hay He tenido más suerte A ver Yo no sé para qué me meto ahí Si me han dado Dios Si estoy tocado Bueno A ver que hay por aquí Bueno Yo que me había pillado la Play 3 Para jugar al Black Ops 2 Con ustedes Y mirar lo que ha pasado Tío Increíble Si alguno de ustedes me dirá Torito no me has aceptado Pero por favor ¿Cómo puede estar un puto tío En la esquina tío? Bueno Alguno de ustedes me dirá Torito no me has aceptado todavía en Play 3 Y es que me ha dado tanto coraje Cuando he visto lo de Black Ops 2 tío Que 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 Venga ya hombre Que casi me da algo tío Así que Si Yo sé que hay mucho más juego Tengo el Modern Warfare 3 El Modern Warfare 2 Pero yo al que quería jugar Realmente era al Black Ops 2 En Play 3 ¿No? Llevaba mucho tiempo sin jugar Esta arma se me ataca Y no me la saco tío Vengan Por fin Si señor Están en el 27 Ya estoy en el 28 Perfecto Yo Yo sabía que poco me quedaba ¡Tú! Ahí Perfecto Venga vamos Corre 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 A ver si vemos Un alma caritativa Que nos dé esa muerte Regalada por favor Venga 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 Tú 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 No me dispare No me dispare Venga ya hombre Por favor Venga Bueno Pues A ver La verdad que he traído Muy poco juego de arma De Call of Duty Black Ops 3 Yo creo que este es el primero Pero no va a ser el último Vamos a traer muchísimo Muchísimo De todo Así que Perfecto Yo pensaba darle el cuchillazo Al otro Pero ya que se ha puesto delante Vaya por Dios Vamos a ver Este es el mío Este es el mío Mira 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 No te vayas Ahí Ahí Bueno chavales Pues nada Esto es todo Perfecto Si te ha gustado Por favor Like Comenta y suscríbete Y nos vemos en el... No te vayas Gracias.